Estreno musical Para mi gente de la comunidad Gompuyo Con un sagarillo En el patrimonio de Juan Luis Y Leticia Recién lanzado, felicidades Pégalo Úsalo ¡En vivo! Úsalo Si tienes una tita, gózate Si tienes tu cerveza, tómate Si vienes a la fiesta, gózate Gózate, 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 gózate Esa tuchera, salú, salú Disfruta de la fiesta, así, así Esa tuchera, salú, salú Disfruta de la fiesta Es muy ejida, mamá Es muy ejida, mamá Es muy ejida, mamá Muy ejida Viní, guáigalo Porque mi destino es una sola Tardeo de un brindolet Ni tu dinero, ni fortuna Te salva sin peor Lo que sueñaste con esta vida Será bien importante Por eso amigo nadie sabe Para que no lo contarte Y ahora lo que no dice Si tienes una tita, gózate No seas de él Gózate la vida, síndete y báilate Que la vida es tan sola Porque nadie me darás cuando te mueras Que la vida es tan sola Porque nadie me darás cuando te mueras Porque la vida La vida es tan sola Tendremos Bailemos Y gocemos hoy Porque mañana no sabemos Si o no Jugar a ti Esa tuchera, salú, salú Disfruta de la fiesta Así, así Esa tuchera, salú, salú Disfruta de la fiesta Es muy ejida, mamá Es muy ejida, mamá Díselo Es muy ejida, mamá Muy ejida Lili Si el destino es una sola Pero como la morir Ni tu dinero y mi fortuna Te salva su dolor Lo que sueñaste con esta vida Será bien importante Por eso amigo nadie sabe Para que no, 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 no Si tienes la fiesta Básate, no seas duro Gózate la vida Básate y báilete Y báilete Con quien Con quien Si tienes platina Gástate No seas No seas duro No seas tacaño Dice Si tienes platina Si tienes platina Si tienes platina Básate, no seas duro Gózate la vida Sérvele Y báilete Que la vida Que la vida es una sola Porque nadie le darás Cuando te muera Que la vida es una sola Porque nadie le darás Cuando te muera El vacío El vacío El vacío Son 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 Incondicionales Siete La ¡Eh! 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 La unidad con tu y yo Como se baile de familiares vamos a bailar vamos a disfrutar porque nadie es una sola es el pasito maravilloso el escenario ahí que bonito eso eso si rindo así